¿Qué significa Mukushla? Pero no ganaste. No tengo por qué decírtelo. Eres el hombre más cruel que he conocido. No me extraña que no te quieran. ¿Me recuerdas a mi papá? Pues había de ser... un hombre inteligente y muy guapo. No me obligarás a leer más jeeds, ¿verdad? No, estaba... mirando este folleto de la universidad. He pensado que te compraré una silla de ruedas. Puede que de esas que funcionan soplando por una pajita. Quizá te gustaría volver a la universidad. Tengo que pedirte un favor, jefe. Claro. Pide lo que quieras. ¿Recuerdas lo que mi papá hizo por Axel? Eso no puedes pedírmelo. No quiero vivir así, Frankie. He conseguido tanto. He visto mundo. El público gritaba mi nombre. Bueno... Mi nombre no, el puñetero nombre que me pusiste. Pero gritaba por mí. Salía en revistas. ¿Crees que había soñado que pasaría? ¿Crees que había soñado que pasaría? ¿Crees que había soñado que pasaría? Y que lucharía para salir de él. Es lo que quiero hacer, Frankie. Y conseguirlo sin pelear contigo. Tengo lo que necesitaba. Lo tengo todo. No permitas que sigan quitándomelo. No dejes que me quede aquí echada hasta que ya no pueda oír gritar a esa gente. No puedo. Por favor. Por favor, eso no me lo pidas. Te lo pido. No puedo. No puedo. No puedo. Gracias por ver el video.